Ahorita veremos que procede, a ver si Nito logra el offset y tengo que enfrentarlo en Grand Finals O si Pablo regresa a Grand Finals Esto es Best of Five Best of Five, es Loser's Finals amigo Si, ya Pues ya estamos a dos sets Dos o tres sets de acabar esto Yo espero que dos Si, además me dio poder Nova Gaming A huevo Ah, yo ya se quería mamar Los rueditos de Rob están cagados No me explico porque hacen eso los Rob's Como que hacer varios celos B-Way como para Ajá O sea, es que es en el tacto Quizás como para controlarlo Como un foxtrot Para el momentum, ¿no? No, yo creo que como un foxtrot en tierra O sea, como para moverte más preciso Y no como mamarte No sé cómo funciona Que si lo dejas apretado quizás se vaya de más Yo pensé que era como para no gastar tanto gas O sea, para el momentum Ah, pero eso también suena bien Ah, qué buen río, ¿eh? Cayó con ataque Si, ahorita Pablo anda al mil por hora Eso mal ahí O sea, siempre caen con él los Rob's Y ahí decidió no caer con Nair Cayó con Fer, güey Pero es que aún así Pero Nair se hubiera pegado Sí, pero Si se lo parrea es el mismo resultado Pero Pablo no estaba como Listo para el parrio Enfocado a ser un parrio Sí, ay, ay, pues ya esto se ve Cada vez se ve más negro, ¿eh? Sí, qué pedo Ay, 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 lo sacó Tiene que guardearlo ahí Pero esa es la cosa O sea, creo que si le guardea bien a Roy Ya fue O sea, va a estar más parejo Mami, es casi lo mata con Ya, pues va a que no se sienta No, sí, hace rato hizo lo mismo Las mismas opciones contra Pablo No sirven, güey ¿Por qué no se oper? El oper, según yo, es intangible Pero también le pega, güey Pero sí es intangible el oper O sea, desde abajo No, sí le pega porque una vez Le hice downer con Así igual hizo oper abajo, güey Le hago downer con Arsene Y sí lo clavé Ah, la verga O sea, sí le gané Pensé que era así, como Como que mucha prioridad, ¿no? Ah, pues según yo Como no tenía esta agilidad ahí Nunca puedo tradear Ni ganarle al oper de Rob Pues mira, ahorita Pablo Posiblemente lo va a tristockear Un Jappa Vacker Y esto se acaba Y además tiene Rage, güey Ah, le pegó con El pideazo, güey O sea, en la vehículo Sí, como cartón ¿Le va a pegar el Jairo? Le pegó con el Lavo Espada del Lavo Ah, es que además ayer Se jugó el mismo set, güey Ellos dos Rob versus Roy Y sí estuvo Sí le ganó muy feo, la meta Es que ese recovery Está muy feo, güey Es que así está feo, güey Pero pues Buena, muy buena Pero ahorita 112 en la vida Es Roy, güey Ah, la verga Forward smash a la verga Y entras, güey Así no se puede Pero rodó Sanito sí jugó feo Le rodó muy pacariote, güey Diría un amigo Siempre como bajo y ruedo, ruedo Si quizás sí hago Unas de las de For Glory No se la espera Y es que luego no te esperas Que los top players, güey Dejan mamadas Así como que te ruedan O se quedan en chill O saltan o algo así Sí Y de repente se ruedan Y es de verga, güey Sí, rodo Sí Naco O se ruedan dos veces, güey Yo hago Oh 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 Comunidad Sigue llegando Ok Es Dios Caja El Dios Caja El Dios Caja Vino a visitarnos A honrarnos con su presencia Ese culo, güey Perro culazo Ahí está lo mío, güey Aquí hay un boche igual Pues a ver, ahorita Seguramente se va a quedar Rob versus No, no, no No, no No, güey, no No, no, güey Bueno, es que sí se lo mearon Bien duro, güey Tu cerebro se ha de estar como de Lo sacas y ya pela, güey O sea, Rob es para desgardear Y Roy dice Desgardeame, güey Es que juega muy Es que le falta El concepto de Anito de De aventarse más al chile Pero como inteligentemente O sea, eso hizo hace rato Y no solo hacer los Los rotores Eso hizo hace rato Contra su Roy, güey O sea, me aventaba, güey Por ejemplo, el nerque Tiene un chingo de Prioridad o trade, güey Y después dije Pues ya, la verga, ¿no? Sí Lo que falta, güey Ya se murió, güey Güey Casi se muere Casi se muere, güey La tortuguita, güey Casi se la revientan con Sí, ¿por qué no cambia, güey? Gracias, güey La pena de Que juegue Pokémon, güey No sé, la neta ¿Qué sientes del regalo Que te dio JP, güey? Quitarse dos vidas Y una en cero por ciento ¿Cómo se hizo Pipiel? ¿Cómo fue? A ver, Jacob ¿Va a salir la de man? O sea, se agarró Ajá Y luego, posteriormente Procediste a hacer eso Tú también Contra Anito Cuando te suicidaste En la última, güey Es que es mi ¿Cómo se llaman mis strats, güey? Si se llaman la primera vida Es la Jacob No, pero es lo que le iba a Mixer, güey Es que lo hiciste además Ay, qué malderdo, güey Lo hiciste bien por Gloria Porque ya no ibas a rellegar, güey Y si le hacías el ferro No lo ibas a matar, güey Tenías cero Y solo lo hiciste bien Pero también Pero también, ¿cómo se llama? Pero es que Rob No sé si sapas Que tiene una batería Ajá Ah, sí Entonces, si le vas gastando La batería Ya no se le sube Sí, tiene que recargar Llegando a Pero te pasaste como de valiente, güey Pero es que era al inicio, güey O sea, yo dije Aunque le hagas eso, güey Va a llegar cagado de risa, güey Dice, che Sí, literal Tienes que hacerle como Siete edge guards Para que se le acabe el gas, güey Ajá No, güey Con dos y vuelve Sin pedo Yo lo he visto He visto a Rob Spikeado dos veces Y vuelve No, pero yo me acuerdo Que en cuatro Es que también No entiendo muy bien Este juego Sí, sí Pues sí, también No lo has jugado tanto Ahorita igual Ayer a Nito igual Le saqué Joker a su Rob, güey Lo desgarré como cinco veces, güey Y hasta la sexta Fue que ya no volvió Por la batería, güey Sí, según yo Sí, son como Un chingo de veces Pero ahí fuera llegó Y fue como ¿Qué pedazo se te acaba? No, ¿qué haces, güey? No, está bien Estás bien seguro, güey Pero si lo putzulás No, pero Pues es la tortura Ah, se está mamando Sí, se pasó de naquísimo, güey Qué feo, güey Sí, pero aún así Bueno, Charity sí Maybe llegaba Es que Sidey sí tiene en lag Y si no pega Tiene en lag Y a la hora de ir En el aire Sí está como que culadillo Dime, ¿sí tú Cómo viste a Samos? La neta me ganó Última porque el mapa Está muy chiquito Para Samos, güey Ah, te rifaste La Tauran City Te rifaste, güey O sea, lo leíste muy bien, güey Dos charge-ups completos, güey ¿Qué stage fue? Yoshi, ¿no? Yoshi's Story ¿Por qué no te lo baneaste, güey? ¿Por qué le baneaste, güey? ¿Quién pone eso? Güey, pues porque es el stage Que nadie O sea, todo A él le conviene un chingo Porque el upper tiene un chingo De prioridad, güey Y te hacen como para upper, güey Y te mata bien, pendejo Porque la Blason Es ridículamente pequeña O sea, literal Es el stage que Como que nadie le gusta Más que a mí, a mi hermano Pero no lo banean Con Incy, ese stage está hermoso Sí, prefiero Por ejemplo Battlefim Que Que, por ejemplo A mí no me gusta Pokémon Este de un 2 Porque te aturas Me ha pasado varias veces Es como un Laila 2, güey Entonces, pues No, está chido Pues es que tienes que Pues es como piñarte Pues tienes que recuperarte afuera Si no te piñas Sí Pero el honor no me llega a pasar Pero es más consistente Igual no me gusta mucho Smashville aquí Porque es un casa A mí sí me gusta mucho Smashville Me mama, güey Me mama porque Es el único stage al que puedo ir En Inicio del set Y es el único stage En el cual el campeón Como que No está tan ojete, güey Haz las curvas Como que te joden el campeón Uy, qué buen backer Entonces me hace muy feliz, güey Poder ir ahí En primer pinche El de Roy Ajá No, el de Rob Rob O sea, pega Y te pega también con la cabeza Si estás El Rob tiene unos hitboxes Que literal es como todo Su cuerpo entero Es el mismo hitbox Voy a checar ese perro Porque la neta No lo entiendo Ah, sí, Rob Sí, Rob Te tienes que acostumbrar Hace el backer Y te pega con la cabeza Ah, sí Es que el problema es que Con el backer Como le da impulso hacia un lado Esta sigue siendo hitbox, güey Sí, sí Todo el fueguito Todo el fuego es hitbox, güey Se sigue moviendo Es hitbox hasta que cae, güey Por ejemplo, también ¿Te acuerdas de Tony Stark? No, manches, no manches Si te acuerdas que pega Con los pies Sí, sí, sí Es parecido, güey Lo fasto a Tony Stark, güey No, güey Mis pies pegan, güey No, mames Qué pedo Pues está más parejo que Que hace rato Sí A Pablo le falla muchísimo El jab backer, güey Es que no tiene tanto Con el mono, güey Pero, pues, no sé, güey O sea, me sorprende Porque, pues, creo que No es una técnica complicada Y Pablo, pues, es un güey Que Pues está atacando El backer, güey Pero es que sí llega A ser estricto, güey O sea, sí llega a ser estricto Con el timing Y por eso luego El confirm de jab a Fer Está chido Qué mal DI Sí, güey Qué pésimo DI Ese pedo ya no mata No, ya no mata No, pero es que Si lo hace hacia el lado, güey No te mata Sí, lo hizo hacia adentro, güey Y se fue hasta arriba Sí, ese pedo ya no mata Con el Smash 4 Aquí ya O sea, me lo hizo en 140 Con el Sin Error Que está similar En peso está similar a Rob, güey Y no me mató, güey Sí, eso no tuvo que haber matado Pero hizo el DI más feo Que pudo haber hecho Pega durísimo Igual, pinche Side B O el backer Side B sí se me hace Sí está feo Groserito Y más que el de Mar Sirve Pero solo si metes Tipper Que se me hace como una falta De respeto a Mart Pues te dejo Mi buen amigo Mixo Porque ya tengo que preparar Sí, dale, dale Sky El macho que está Muy orillado a un lado ¿Le damos a Jacobo? ¿O quieres comentar dos cajas? Los tres, Caja Los tres Te cuestiono Y tú me cuestionas Y así Y nos conocemos mutuamente Caja, ¿estás más grande hoy? Pues yo me hice chiquito Hoy estoy feliz Hoy Jacobo estaba bien feliz, güey Obseteó como a todo el mundo Fue el Cazul de este Ructos Cazul sin pinotos La vez pasada Y ya fue No, quedó en octavo, güey Bueno, séptimo Cazul Sí, entró a Pocho No, no, no ¿De acuerdo? No, no